El CIANI, Unidad Médica Especializada, en su enfoque de realizar una atención más humanizada a los usuarios de esta importante entidad médica del suroccidente colombiano, viene realizando una serie de actividades que vinculan directamente la participación de las personas que acuden a los servicios especializados y subespecializados de esta institución. De parte de la Oficina de Gestión, Participación y Atención al Usuario, a cargo de la doctora Ruth Martínez, estamos realizando diferentes campañas de humanización, en este momento nos encontramos realizando la campaña Juegos a Ciegas, que tiene que ver mucho con los niños de CIANI, sobre todo con los niños que vienen a citas de oftalmología genética, mientras sus papás esperan con ellos aquí en sala de espera, nosotros hemos adecuado un consultorio para que los niños desarrollen diferentes actividades, ludopedagógicas, a cargo de nosotras las practicantes, que los guiamos, los orientamos, también repartimos un pequeño refrigerio para compartir con ellos, y para que ellos se les haga un poquito más ameno la espera mientras pasan a su cita. La finalidad de esta actividad es promover la humanización en salud, ya que CIANI está muy comprometida con esto, gracias a todos los usuarios que son el motor y el centro de todo CIANI, nosotros queremos promover la humanización de parte de nosotros los funcionarios hacia los usuarios, por eso estamos promoviendo estas diferentes campañas. Cabe resaltar que para el CIANI la humanización de la salud es eje central de una atención integral de calidad para todos los usuarios del departamento de Nariño.